Hijo de la madre, no, 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 no mames 2 a 0, minuto 28 cabrón, ya no sé qué esperar de esto, minuto 28 y nos ensartaron dos goles neta ¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Vean nada más, hoy traemos a un nuevo integrante o un integrante más aquí en este equipo Que el día de hoy pues vamos a ver al rebaño, no sabemos si ganar, no sabemos si empatar, quizá perder por cómo han estado las situaciones Pero bueno señores, estamos ya listos, preparados, yo me siento con confianza, creo que es un buen juego, estamos en casa No se puede que estemos perdiendo toda la vida o empatando, entonces en algún punto esto tiene que volver a retomar camino, ¿no? Está la señorita Chiva Esposa, como siempre Chiva Esposa, ¿cuánto crees que vamos a quedar? Acuérdate que tu comentario es el importante Ah pues no sé, yo creo que 1 a 0 Uy, acá se están metiendo gol porque acaba de recalcar eso que justamente estamos ahorita viendo el juego Y ese 1 a 0 que acaba de decir es peligroso porque la otra vez dijo 1 a 0 y casi que así ya andaban ahorita metiendo el gol El Chivacuñao, el Chivacuñao, ¿cuánto crees que vamos a quedar de hoy? Yo creo que 1 a 0, yo me voy a ir con cualquiera de los resultados que puedan dar aquí estos dos personajes Así que pues bueno, vamos a ver el juego, les comento ya 3 minutos iniciado, nomás me queda felicitarles a todos ustedes que se suscriban Que estén al pendiente y que espero que ya que estén viendo el video, sea porque las Chivas ganaron También le quiero mandar un saludo a la Chivacuñao que está viendo este video y les comento a todos ustedes, nos lo encargaron Que no dijera malas palabras, que se comportara bien Y le mandamos un saludo y le prometo desde aquí, desde el orden, personas nosotros que nunca decimos nada malo Que hoy no vamos a decir Roserías nada más por eso Está dominando el Juárez Que va iniciando Ay me tocó el vaso del más tronco Del Toño Rodríguez Ah, el ídolo El Bagulto No, no, ese es Ricardo Malín No, 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 no Puta madre ¿Quién iba cubriendo, el baboso del tío, ah? Pues quien más Chingada madre, minuto 9 9 minutos bastó para ya empezar a decir las perras groserías Chingada madre Se cancelan nomás ¿Por qué? Fíjense, otra vez, y ahorita que estás aquí te lo dije antes de ese rato ¿Por qué si esta niña dice 1-0? Se hace el puto 1-0 como 5 minutos La otra vez, el partido pasado, no sé cuándo 1-1 1-1 en chinga, como en 5 minutos O sea, dice 1-0 y hoy le den chinga el 1-0 Chingada madre ¿Por qué no es tu poder para el bien, el lugar para el mal? Yo no me sigo, pero ellos no hacen nada Estos güeyes chingados Dale, viene, viene, esquina, esquina, esquina ¿Quién remata? ¿Quién remata? ¡Estaba remató el nico! Ah, por arribita Estaba sola nomás Esa la mete el pollo El mejor defensa de los últimos tiempos Esa la mete el pollo, ¿verdad? No me pase, que buen pase, que buen pase, que buen pase Macías A ver, ¿a quién se la vas a pasar? ¿a quién se la vas a pasar? ¿a quién tienes? ¿a quién tienes? ¿a quién tienes? ¿a quién tienes? Centro, 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 centro No manches, es que me voy a ir Mándenle un buen centrito a perros, mándenle un buen centrito Ahí está, ahí tienes atrás, ahí tienes Ay, no me manches Ay, 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 pero bueno, ya están armando Al menos ya llegaron Hijo de su madre Dale, cabrón Hijo de la verga, pinche gudinho, cabrón Ay, fue el pendejo de Marco Fabián Hijo de su perra, madre Esto me da miedo porque Fabián ¿Cuántos monos le dejé? ¿Cuántos monos le dejé? Hijo de la madre, ven nomás, pinche gudinho También que buen para... ¿Qué para dónde se aventó el cabrón, eh? Ahí está, buena, 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 buena ¡Pero, espera, espera! No, 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 no mames Tu pinche 2 a 0 ya se hizo, chingado Primero se hace el de esta niña Luego, no mames, cabrón 2 a 0, minuto 28, cabrón Perra Ya no sé ¿Qué esperar de esto? Minuto 28 y me sentaron dos goles, neta Neta, no más porque es inicio del torneo Pero si no, ya se tienen que ir varios, cabrón, no sé Híjole ¿Hace falta que Bucetich haga cambios por qué esto? ¿Pero es culpa de Bucetich o es culpa de los jugadores? No manches porque... No, pues Bucetich no es el que está jugando, pues, pero... No, pero es que, o sea, si la alineación, pues, no ¡Hijo de la madre! Tiba, el Tiba no debería estar jugando No, Tiba no es... ¡Hijo de la madre! O sea, ahí se les va a todos A mí Molina no me gusta porque no... No, 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 no Tiba no debería estar jugando Tiba es obvio Ponce No estaría mal que jugara Mayorga Mayorga viene de jugar súper bien con Pumas La neta, esa es la neta Este, pues, sí, quizá Molina, pero pues Molina Molina por el simple hecho de que es el Capi y está cabrón ¡GOL! ¡Ay, no mames, no mames! ¡GOL! 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 O sea, travesaño, ¿no? ¡GOL! 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 Te lo juro que como gritaste el gol Sentí como que... O sea, vi el balón así y dije... ¡GOL! 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 No sé si Pollo o... No sé Mayorga... A ver quién entra... Pero bueno señores, vamos a ver... Segundo tiempo a ver qué sale... Y esperemos... Que podamos remontar esto... Bueno, si iniciamos ya el segundo tiempo... Tres cambios... Entra... Pollo Briseño... Mayorga... Y... Angulo... Es... Una movida arriesgada... Muchos, muchos cambios... Y veremos si realmente... Esto sirve de algo... Sinceramente ya fuimos por provisiones... Ahora sí que ya... Listos... Para ver esta... Basura de segundo tiempo... Porque sinceramente... Esta ya es cuarta jornada... Y en estas cuatro jornadas... Puras basuras de primeros... De seguros de todo tiempo... O sea, no hemos visto buen fútbol... De ramaño sagrado... En todo lo que llevamos del 2021... Señores, después de también tanto movimiento... Este... Lalo Torres también ya está... Ya está en el juego... Vaya que ya es... Eh... Muchos nuevos jugadores... Tienen ese segundo tiempo... Y... Se ve igual... Antuna... Buena, buena, buena... Antuna, Antuna... A ver... Es que... Híjoles... ¿Por qué no hay nadie ahí bien? Uy... ¿Qué le quedó atrás? ¡Recentro, recentro! ¡No mames para eso! Estúpido... ¿Quién es? Creo que era el Cone... No sé quién... ¡Chingada madre! No es posible... Mayorga... ¡Ay, cabrón! ¿A dónde carajos vamos a parar? Con esto... Neta... Cuatro jornadas... Cuatro jornadas... Viendo... Todos los tiempos... Horrible... El partido contra Puebla... Aburrido... Horrible... Chafón... Contra Toluca igual... Aburrido... Horrible... Chafón... Contra San Luis... Aburrido... Nos golearon... Malo... Ahorita igual... Aburrido... Malo... Nos golean... No llegamos... Somos... O ya parecemos el Atlas... Así... Ay no... Ya aparecemos... No exageres... Pero no fue penal... O sea, creo que no era dentro de la... Malo de quién... Ah... Tenía en favor de Chivano... Sí, sí es... Ay, ay, ay... Sí es cierto... Ah, por eso estaba el Cone renegando... Ay tú y yo... Pero sí es... Ah, sí... Y no la marcaron... Uy, 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 uy... Digo... En esta toma que nos pusieron... Si le pega la mano definitivamente... No alcanzamos a ver si es adentro del área afuera... No sabemos... Adentro... A ver, a ver... Ahí está un pie adentro... Ahí está un pie adentro... Donde se equivocaron todo... Y si es penal... Sí... Si es adentro... Si es penal... Si es penal... Manos señores... Porque ella está pisando la línea... Y está dentro del área... Y ya tu cuerpo está adentro... Sí... Que lo tire en Molina... Ay, no... Si lo marcan... Mira, mira, mira... Por favor no digan nada... Sí, primero que lo marquen... Vámonos... Que lo marquen... Como... Como diría ya que el destripador... Vámonos por partes... Ya le... Tiro de esquina marcó... No manches... ¿Qué no es? No marcó penal... ¡Ay! No mames... Parecía gol... Qué hijo de su reputa madre... Todo parece gol... Ahí el tiba la hubiera metido... Ahora sí... La neta... Que ahora sí nos... Ya van... La neta... Por lo menos a dos... Que no han expulsado... Centro... Centro... ¡El perro! Vámonos... Vámonos putos... Vámonos... 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 Hay tiempo... Dime... Dime con tu... Con tus... Tus... Como... Predicamentos... ¿O qué? Predicciones... Con tus predicciones... Meten el 2... ¡Medicamentos! Meten el 2... ¿Sí o no el 2-0? Empatan que diga... Yo digo que van a remontar... ¿Quién a ver qué? Sí... Remontan... Remontan... Y que sí empatan... No empatan... Es que Chivalén está jugando mejor... Se viene... Se viene... Se viene a las 13... Un gol... Se viene a las 13... Perros... Cuídense en la final... Vamos por ti León... Vamos por ti... Estas son las chivas... 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 Por las que todo mundo... Sánchez... Qué centro... Mira te voy a decir algo... Tú que dices... Y a ti que no te gusta JJ... A mí también ya me cae gordo... JJ... A todos nos cae mal... El pedo es... Que aún así... Es el mejor pinche delantero que tenemos... Ya lleva dos goles... El torneo pasado fue el que más goles metió que cualquier otro jugador... O sea... Es un cabrón que ni en chivas quiere estar el hijo de la chingada... Ni en chivas quiere estar el güey que está pesando en Europa... Pero por mala suelta nuestra... Que nos cae mal... El hijo de perra es el que sí mete los bolsales... Es el único cabrón... También me faltó decirle señores que ya está huerta... O sea... Literalmente ya hicieron... Ah... Por los cinco cambios que se pueden... Están los cinco güeyes... O sea... La neta... Que necesites cambiar a cinco jugadores en un partido... Es que... Es que... O es amistoso... O estás para la chingada... Ahí está nuestra, nuestra, nuestra... Pásala, pásala, pásala... Alguien no... Falta... Falta... Centro, 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 centro... Se la llevó... Ahí está... Antuna... Centro... Pégale, 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 pégale... Pégale, pégale... Pégale, pégale... No hombre... Que pase tan asqueroso... Que los mandes... Puta madre... Señores... Pues ya... Pitan el final del partido... Neta... Que vamos de mal en peor... La única diferencia... O la única ganancia... En esta basura que podemos ver... Que es que el pasado lo perdimos... 3-1... Estos lo tenemos 2-1... La única diferencia... Pero un partido malo... Primer tiempo nomás... No hacíamos nada... Como que el segundo tiempo... Los jugadores que entraron... Como que... Ayudaron un poquito... Se vieron mejor... El problema es que... Esos jugadores que entraron... Ya han estado de titulares... En algunos otros partidos... Y los que hoy estudian titulares... Han entrado... Entonces es un desmadre... Que ya se han puesto muchos jugadores... Entonces... Y pues nada... Señores de Chivana... Esposa... Como... Como terminas este juego... Pues igual que siempre... Lo saco... Y el Chivacuñao... Como terminas tu... Este partido... Pues... Ya estoy casi acostumbrado... Ya están estas jornadas... Tan malas... Y luego... Abusevich... Que no pone a los... A los que... Ya de poner... Pone a los mismos... Y quiere resultados diferentes... Entonces no se puede... Pues así es chido hermanos... La verdad es que esto ha sido una cosa... Pues bastante complicada... No me queda nada más que decir que... Pues bueno... Que tristeza que... Otra jornada perdemos... Ya cuatro jornadas... Y nomás llevamos dos puntos... Neta que... Es... Yo diría que pues si... Es una crisis total... Lo malo es que... Es inicio de torneo... Inclusive... Todavía mañana... Son los últimos días... Que había manera... Hasta traer a alguien del extranjero... Bueno... Rollos así pues... Pero... El problema es que... Así con esos jugadores... Nos vamos a quedar todo el torneo... Y pues al parecer así de mal... Vamos a estar... Todo el torneo... Así que pues bueno... Pues estaremos al pendiente... A ver que pasa con los demás partidos... Por este momento... Pues una cosa muy aburrida... Pero bueno... No me queda nada más que decirles... Que suscribanse a este canal... Denle un like... Como les dije en el video pasado... No le den like... Ni se suscriban por el equipo... Ahora el equipo neta... Que es una basura... Ahora denle like... Simplemente... Porque les gustó... Lo que hicimos... Así que bueno señores... Me despido de ustedes... Y pues no me queda nada más que decirles... Como siempre... Como siempre... Arriba a las chivas...